Y ya que hay pocos clientes todavía que se quedaron sin servicio con el desmantelamiento, pero yo me atrevo a decir que ya no falta mucho para que todos esos clientes ya los puedan migrar. ¿Qué tal mis amigos de CableInfo? En este video les voy a platicar acerca de cómo va la migración de megacable, de migración de fibra, de cobre a fibra, a chipón. Pues ya ahorita la fecha que estamos ya a 9 de abril del 2024, yo les puedo decir que aquí en León ya va una cobertura de un 90-95% más o menos. Ya quedan muy pocos nodos y también por la cuestión esta de que se habían saturado algunas partes, algunas zonas de León por los FATs que no fueron suficientes, las tomas. Entonces también se hicieron implementaciones, se activaron más hilos, pusieron más FATs y ya en esas zonas pues ya los nodos han sido retirados, desconectados, desmantelados. Y ya aunque hay pocos clientes todavía que se quedaron sin servicio con el desmantelamiento, pero yo me atrevo a decir que ya no falta mucho para que todos esos clientes ya los puedan migrar. Se han retrasado en algunos porque a veces no encuentran a los clientes, no se sincronizan con los tiempos, en otras porque los ductos de la calle están tapados, entonces se programa que vaya obra civil para que destapen los ductos. Y así algunos atrasos que se han tenido, pero va bien, la verdad a mí me sorprendió, yo no pensé que fuera posible, pues porque León es muy grande, que en este tiempo ya estuviéramos ya como les digo del 90 al 95%. Entonces ya podemos ya pensar los leoneses, que ya en muy poco tiempo, tal vez un par de meses ya vamos a estar al 100%, aunque a lo mejor va a haber algunas partes donde sí van a dejar híbrida, van a dejar red híbrida, por tal vez cuestiones de que no permitan instalar fibra o cosas así. Pero tal vez como en la zona centro, en centro histórico, como les digo, por falta de permisos de la ciudad, que no dé permiso y que a lo mejor ahí se vaya a quedar. Pero de ahí en más, en el resto de la ciudad, ya estamos ya cerca de llegar al 100%. Como les digo, esto es aquí en León, Guanajuato, y déjame aquí en los comentarios tú de qué ciudad eres y si sabes cuánto va avanzada la cobertura de la fibra en tu localidad, si apenas se iniciaron o también ya van de salida, en cuestión de que ya vayan a terminar al 100% del proyecto que se tengan, independientemente si iba a ser toda la zona o nomás una parte. Como les digo, aquí la intención era poner todo fibra, pero pienso que no, el municipio en las partes no va a dejar. Entonces, pero eso ya sería por causas de fuerza mayor, se puede decir, que ya no dependen de megacable. Pues hasta aquí con el video, espero y les sea de ayuda y de utilidad. Y nos vemos en el próximo video, amigos, y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!